En la educación de los hijos, la cuerda del Cristo y el Cristo, se comprometen entonces a más y respetarse desde todos los días de nuestra vida, manifiesten entonces vuestra decisión de convocar el matrimonio, echándose en la mano derecha, y expresen ante Dios su silencia vuestro consentimiento maravilloso. Gracias. Gracias. El Señor produce en ustedes la Palabra empeñada en la pregunta y le avisa a ustedes lo que su decisión le promete, que no se da el hombre, porque Dios ha creído en el pueblo. ¿Cómo se siente una hoja exterior de lo que es la persona de ustedes ocupada? Se usa el sentido, el anillo, parecido con los ojos. Por eso entonces la alianza significa que soy de otra persona. Pero también tiene dos temas de la alianza. Por una parte, en la figura más perfecta, en un sitio, todos los graditos son exactamente distintas. Pero además supongo que será como auténtico, que se salga de las entradas de la iglesia. Y la corta sobre el que es lo más profundo de esas entradas de la iglesia humana, es el don de ese mismo para la iglesia. Eso es lo que significa que la alianza se va a llevar a la mente, para que se manifieste posteriormente, y ustedes son los demonios de los otros. Él dice, Señor, estas alianzas que nosotros le decimos en su nombre, para que los esposos que han de llevarlo a la iglesia, sienten, unidos en amor y gocen la alegría y la felicidad. En nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo.